Señor Presidente, enfrentarse al neoliberalismo como usted lo ha hecho, habría que preguntarle de qué madera te ha hecho usted, porque muy pocos hombres se atreven. Me voy a presentar, tal vez usted no me conoce. Mi nombre es Ricardo Belmo Cacinelli, yo fui alcalde de Lima dos veces, de los años 90, primer gobierno, hasta el año 93, y del 93 al año 96. Tuve como rival al presidente Fujimori al frente. Empezaba el neoliberalismo con toda su fuerza en el Perú. Después fui congresista de la República y candidato a la presidencia. Confieso que fracasé. Me enfrenté al poder fáctico y el poder fáctico me dio en el suelo, como decimos vulgarmente en el tema pugilístico. Usted tiene la gran oportunidad histórica de convertirse en un líder latinoamericano. Yo vengo a hablar, no de la coyuntura mexicana, no me atrevo a intervenir en el problema doméstico de México, pero vengo a hablar de lo que usted representa para Latinoamérica, una gran esperanza. La esperanza que usted ha construido es su culpa, presidente. Porque es la primera vez que un mandatario, después de ser electo, se atreve a esto, a una conferencia, a recibir preguntas de todo tipo, a encarar con una paciencia, una perseverancia y una prudencia digno de un hombre con características singulares. Y de ahí esta introducción, porque quisiera hacerle muchas preguntas y no puedo hacerlas en este momento. Pero mi primera pregunta es ¿Usted sabe lo que está trascendiendo a ir contra la corriente después de 36 años donde nos hicieron creer, por ejemplo, ahora que escucho de Pemex, que no estamos capacitados nosotros para manejar lo que hicimos? ¿Quién hizo Pemex? ¿Quién hizo Pemex? ¿Y por qué se habla ahora de que vienen que venir otros a reemplazar a los mexicanos que hicieron este gran país? Al cual admiro, respeto y quiero porque a los 17 años, por primera vez, mi padre me trajo acá para que conociera la televisión, la radio que en esa época empezaba. Fui director de un medio de comunicación durante 36 años y llevo en el periodismo 46. He visto todo y quiero que usted tenga éxito porque solamente los errores que cometí yo pueden servir para que usted tenga éxito. El primer poder y lo decía un dueño de un periódico importante de la Argentina, el diario dueño del diario El Clarín decía de manera peyorativa que si él pensaba algún día ser presidente dijo no, ese es un puesto de segunda categoría. Era dueño, es el dueño de Clarín, señor Mañeto de Clarín. El cuarto poder del Estado hoy día es el primer poder del Estado y si no hay una prensa equidistante que valiancé a lo que a ustedes le llaman los fifís, yo los conocí, en mi país le decimos los mermeleros, con el perdón porque no quiero ofender a nadie aquí, simplemente contar la historia de que Perú y México pareciera que nuestra historia, nuestras tradiciones, la conquista, esto es lo mismo. Yo camino por la calle, yo loco como un mexicano, estoy hablando como un peruano. Por eso hago esta extensa introducción, presidente, para preguntarle si usted sabe y mide, y tal vez lo ha hecho porque usted probablemente se adelanta a diez jugadas. si usted sabe lo que usted está sembrando, una siembra de un árbol frondoso con raíces muy profundas que en el tiempo tal vez ni, bueno, yo no creo que lo vea, yo soy algunos años mayor que usted y veo un déjà vu de mi vida en su personalidad con las características que yo no tuve ni con las redes sociales que pude tener en ese momento que no existían. A mí me liquidó la prensa. No porque tenía nada personal contra mí, eran mis amigos, sino porque mi proyecto era volver a recuperar la patria, la autoestima, el amor a lo nuestro, a nuestras tradiciones, al sentido de pertenencia, a nuestra gente, al barrio. Y usted lo está haciendo. La gran transformación es la transformación del hombre, señor presidente. Y ese era el motivo de mi viaje con toda mi familia que he venido a México solamente para verlo frente a frente y decirle estas palabras. No tengo que hacer preguntas. Entonces,